que tranza señores regresamos a las carreteras mexicanas nuevamente hoy estamos ubicados en durango durango nos vamos con destino para gómez palacio aquí mismo en el estado de durango traemos este imponente camión viejo ford ltl 9000 este camión se los mostré hace unas dos semanas tres semanas más o menos en el vídeo de top 5 mejores mods de camiones para el american sin duda es un camión de primera calidad el sonido es de lo mejor en mi opinión las texturas en la conducción literalmente parece que es un camión original del juego tiene una calidad altísima y le puse los hermosísimos y únicos rines trilex en este caso cromados brines de artillero para que resalte con la pintura negra no pienso que le queda muy bien y tenemos este remolquito pequeño como ya pudieron notar es el remolque del mod de la ram dual y camis 3500 que ya les grabé dos veces esta ram pickup con la que transportamos coches dos veces pues pues agarramos ese remolque y se lo pusimos aquí miren donde lo traemos acoplado ahí mismo en la quinta rueda ahí se lo atoramos y como si nada señores así que nada tenemos aquí a la melisa como andas melisa hola suscriptores estoy muy bien gracias bien es muy primaveral como para este clima tan extremoso sí pero hay que mantenerse bellas en todo momento bueno yo creo que te va a dar frío pero si te haces la valiente pues confiar en ti si guapo estoy muy cómoda bueno señores pues aquí está el interior del camioncito bien muy retro muy sencillo tiene animaciones vean de manija tiene 10 cambios y tenemos un motor camins n 14 de 525 caballos de fuerza me parece algo así y como pueden ver pues traigo aquí ya si está muy extremo el clima traigo guantes sin dedos porque si traigo las manos bien tiesas realmente y no podía hacer mucho y nada vamos a entrar aquí uy que hice vamos a cargar la carga la carga vean escucharon ese freno motor suena delicioso brutal escuchemos brutal sonido de motor como ya no los hacen ahora camión de la vieja escuela totalmente vamos a ver cómo quedó el remolquito muy bien voy a bajar el vidrio para salir lo siento melisa ahora si te vas a congelar vámonos para atrás muy bien wow 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 cuidado cuidado no se ve muy bien que digamos pero ahí es ok ahí vamos viene 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 en vez de que la melisa se baje y me eche aguas no mínimo que me ayude en algo pero pero ahí no me voy a traer vestido para no salir ok vamos a apagar esto el motor ok carguen la carga señores espero que no salga volando ahí lo tenemos señores traemos un mercedes un dodge challenger de color verde frígame los ojos y una camioneta audi q7 este mercedes no sé realmente qué modelo sea un número raro supongo porque los mercedes tienen puros nombres de números vámonos wow que genial combo yo y mis ocurrencias raras ya ven que hace como dos semanas también o tres o menos como cuatro traje una ford raptor una camioneta pica vaya una raptor con un remolque thornton y ahí anda el video por si lo quieren ir a ver o tal vez si lo vieron y o sea solo a mi se me ocurren esas locuras wow me encanta como suena eso muy bien vámonos 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 que se espere el 680 vámonos no viene hueso no viene huesito muy bien se me está moviendo la cámara un poco pero bueno vámonos por acá por la izquierda izquierduqui y todavía tenemos el clima nevado señores pues si por el megaciclón invernal que entró a los estados unidos pues también acá en el norte de mexico se sintió feo el clima si resintió aquí duranguito uff señores este fort 9000 es otro nivel de bases voy a quitar este espejito ni siquiera apuntaba bien va a ver será que na na pensé que lo podía acomodar pero no esos creo que no se pueden acomodar uff excelente wow que onda con eso wow que que pero que está pasando de la nada está saltando el remolque oh 100% de daños tiene ya ustedes vieron vean vean yo no estoy haciendo nada yo voy derechito miren como salta wow siempre tiene que haber un bug que arruine la diversión no ay oh que no pues bueno es que esto no está hecho para jalar con un tracto camión pero no ni se crean el del problema es el mapa aunque no lo crean les aseguro que esto no me pasaría en el mapa original bueno no pasa nada eso no fue por mi culpa no en absoluto no 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 Vean como prenden aquí todos los gauges Gauges Los indicadores del tablero Le debía haber tomado una foto Hasta el camión se está dañando Por eso Aquí no hay forma de Ah si si hay Ya se me apagó esto por el daño Pero Nada me detiene De burlar el sistema Ya aún así me ahorro tiempo Como no Ahí les voy amiguitos Yo primero Con permiso Esta tampoco cuenta Iba mostrándoles el camión Como iba a saber que había de frente No 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 me di cuenta Yo pensé que estaba libre el camino Eso no cuento eh No deja de dañarse el remolque Uy el camión trae el 100% También Bueno 93% Oh ya 100% No ahorita se va a apagar y ya Ya no va a prender No te pases Tan genial que estaba esta idea Híjole Ahora lo próximo que voy a hacer Va a ser ponerle ese remolque de torto A la Ram Cummings Va Que chapa Voy a volver a hacer este video Pero en En el mapa original Para ver si también Se daña o no Bueno pienso que Pienso que a lo mejor también se va a dañar Pero pues Ya 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 se apagó Ya no va a prender Cuando llegan al 100% de daños Ya no prenden Así que Ni modo señores Nos quedamos cerca del destino 75 kilómetros Veamos que tan lejos podemos llegar Con el puro vuelo Ya que vamos de bajadita Me voy a pegar para acá Porque Es donde está el mayor grado de inclinación Nada pero ahí viene una subida Así que No No lo lograremos Bueno señores Pues al menos estuvo divertido Yo me divertí No sé ustedes Se fracasó en la misión De entregar estos coches Pero pues bueno Las risas no faltaron ¿Verdad? Oh si subimos Tiene que haber otra bajada Para Seguir avanzando No Aquí Aquí se detiene Van a ver Aquí me cambio Para acá Creo que el camión Se mueve Si lo intento Prender ¿No? Nada Ya me quedé ahí Ah si se mueve Vean No No se mueve Creo que en el euro Si pasaba Ayuda Me voy a morir De frío Pues nada señores Estuvo genial Voy a volver a intentar esto Con Con otro camión tal vez Y en otro lugar A ver que pasa A ver si lo podemos lograr ¿No? O ya se Con un mod de no daños Y con eso se resuelve Pero lo vamos a volver a ver Nos vemos Happy Trucking ¡Suscríbete al canal!